Vos estás para responder, vos estás para servir, y vos tenés un mandato, generar bienestar a la gente. Por tanto, si el vecino te reclama, si vos querías hacerla fácil, la verdad que no tenés que meterte en este trabajo, porque es complicado, es muy complicado. Buscáte algo en el privado. Y sí, buscáte algo en el privado, vas a hacer la plancha ahí. Y no vas a vivir, porque en la parte privada, si no trabajás, no comés. Entonces, querés vivir de lo público, pero vamos a hacer esto. Estoy, perdón, con todo respeto, a Blanca Osuna, pero tengo todos los recursos que nunca nadie tuvo. La alineación de todos los planetas a nivel presidencial, gobernación, senaduría y municipio. Y sin embargo, intervine, con todo ese apoyo no me alcanzó. Necesité tener cuatro años intervenido. El sindicato, y que me deleguen poderes del Consejo Deliberante. Y sin embargo, la ciudad está horrible. Sí, pero eso, si tuvieras que dedicarte a Blanca Osuna, estuviera en el sector privado, no come. No come porque no es competitiva. No es competitiva porque no sabe manifestar los recursos, porque no supo ser eficaz, no supo responder, no supo cumplir los objetivos. Yo lo digo con todo respeto porque el sector privado es complejo. Nosotros queremos incorporar eso, ¿no? Queremos incorporar esta visión de amar lo que uno hace, de que yo, igual remuneración por igual tarea, pero mi tarea es importante, no solamente en la parte de la remuneración. Seguro, seguro. Y la responsabilidad que esa tarea implica, no es solamente decir, vos tenés que hacer esto, no, lo tenés que hacer y lo tenés que hacer bien. Está, tal cual. Entendés, porque no es... No arraja tabla. Ah, bueno, a mí me dijeron que lo hiciera así, bueno, vamos a tratar de poner un poquito de criterio. Claro. Sí, es lo que vos me preguntabas recién sobre el tránsito. Un poco de sentido común, ¿no? Sentido común. Ha venido, claro, el 25 de mayo, con esos, las autos estacionadas a 45 grados. Lo mismo en... Que doblás para la... Viniendo de mano derecha y doblás para la izquierda en calle 9 de julio. Yo digo, gracias a Dios, yo no entiendo todavía cómo no ha pasado. Bueno, me van a estar escuchando del otro lado, van a decir, viste que teníamos razón. Yo no entiendo cómo no se ha estampado gente. Y viceversa, viniendo por el lado izquierdo que podés doblar por el grano hacia la derecha. Sinceramente no lo entiendo. No sé qué estudio hubo para hacerlo así, no lo entiendo. Y la verdad que nadie sabe bien de dónde salió. Porque vos preguntás... Sí, sí, teóricamente fue de una universidad... No, no, no. ¿Fue por decreto o por ordenanza que se hizo el estacionamiento así? Sí, yo ya no sé. Ahora, si fue por decreto, ¿los concejales dijeron algo? No. ¿Vos escuchaste alguna voz desde el municipio de levantarse, hacer algo para decir... Los dos concejales de la Unión Cívica Radical se pasaron al oficialismo, las chicas. Claro. La verdad que... La verdad que... Que ahora los tengo todos haciendo campaña. A mí me va a costar muchísimo porque los tengo todos en campaña. Yo no tengo el oficio por ahí del empleo público y todos ellos han estado en funciones hasta recién. Ahora, la ciudad son responsables de toda la función. Sí. Todos son responsables. Desde Blanca Osuna, pero también lo es Martín Uranga, a quien también aprecio, lo es Haddad, lo es Retore, ¿sí? Todos son responsables de esta función. Lo somos nosotros por lo que permitimos. Bueno, pero en ese lado se van a escudar y decir que estamos repodridos de denunciar y no tengamos quórum dentro del Consejo. Y bueno, hay que cambiar el sistema porque si no siempre... Es claro, a ver, socialismo... El socialismo va a ser minoría siempre. O sea, no puede decir... Ay, no, yo me canso de denunciar y... ¿Y qué harías? No, no, pero me refiero a que no puede ser una excusa porque si no la minoría no tendría que estar. ¿Por qué vivís presentando? Bueno, entonces tenés que presentar recursos... No, a contar no me escuchan. Tengo la excusa siempre. Recursos de amparo permanentemente. ¿Qué tenés que poner? Vivir en la justicia. ¿Cómo hacen dos personas si no tienen cabida de mayoría para qué sacar ningún tipo de resolución? Y yo creo que ahora en campaña han puesto muchas cosas en el tapete de lo que querrían hacer. Bueno, pero no le queda otra que el arma de la comunicación. Está bien, pero ahora se escucha mucho más que durante los cuatro años. Sí, puede ser. Eso es lo que por ahí a mí me... Es fácil decir todo lo que hay que hacer. Cuando vos estuviste... Y vos decís, sí, lo aprendí durante cuatro años que en verdad fueron desastrosos. O sea, lo que vos ves... Yo entiendo, pero... A ver, el Tribunal de Cuentas. Está para controlar. Está para controlar. ¿Cuál? 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 ¿Hay alguna denuncia presentada hacia el Tribunal de Cuentas sobre el tema discrecional de fondos? ¿Sobre el uso de los asfaltos mal hechos y las calles rotas? ¿Hay alguna denuncia hacia quienes firmamos? Por lo menos yo estaría haciendo eso. Yo no digo que si Lilita Carrió, pero más o menos. O sea, yo no me haces caso en lo que tenés que hacer. No querés aceptar mis proyectos. Bueno, entonces por lo menos me voy a poner a ver cómo ejecutar lo tuyo. ¿Entendés? Bueno, eso habiendo oposición. Habiendo... ¿Tendría que ser oposición? Claro.